La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha sido trasladada este lunes a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para tomarle declaración tras ser detenida en la capital catalana. Fuentes de la Consellería de Interior han informado de que la han detenido los mosos de escuadra y que han actuado como policía judicial a órdenes del juez. La propia Ponsatí había anunciado poco antes en su cuenta de Twitter que había vuelto a ser detenida ilegalmente en Barcelona. Por la mañana, a su vez, había publicado otro apunte en el que explicaba que había vuelto a Barcelona y que estaba paseando por la capital catalana. El instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, dictó en julio una orden de detención nacional contra Ponsatí, contra quien no cabe una euroorden al estar procesada únicamente por desobediencia.